¿La encontraste vos, Blanca? Sí. Hace una hora. Bueno, mira. Yo solamente puedo hacerte una contratación de la muerte. Pero tengo que llamar al policía cuando se trata de suicidios. Perdóname. Sí. Está bien, Mariano. No te preocupes. Gracias, en serio, por haber venido. No, no. Lamento mucho, Blanca. Adíseme cualquier razón. ¿Alguien quiere un café? Sí, dele. Estaría bueno. Cuando tenía 10 años, habíamos ido con mi mamá y mi hermano a las grutas de vacaciones. Entonces, en esos días estaba nublado y había llovido y el mar estaba como picado, que lo llaman el mar negro. La cosa es que con mi hermano Facu nos metimos igual porque nosotros sabíamos nadar. Nuestro abuelo nos había enseñado de chiquitos. Y nos metíamos y nos metíamos por abajo de las olas y cuando salíamos quedábamos arriba y podíamos ver todo. Y empezamos a ver que la gente gritaba y corría desesperada. La cosa es que algunos pudieron salir del agua y otros no pudimos salir del agua. Y estábamos ahí tragando litros y flotando y en un momento, nada, yo me resigné. Me resigné porque nosotros habíamos crecido en una familia católica y el tema de la muerte, la Biblia, era algo tranqui. Así que yo me resigné, me quedé tranqui. Total, morirse era como irse al cielo. Y mi hermano decía, nadá, nadá. Pero yo estaba tranquila. Creo que es la única vez en mi vida que escuché tantos gritos y llantos y yo estaba tranquila. La cosa es que estábamos ahí y en un momento alguien me agarró de la mano, me sacó del agua. Y bueno, a mi hermano se lo llevaron al hospital con oxígeno. Y yo me fui a mi casa a mirar la tele. ¿Y qué te dijeron? Hablé con papá nomás. Y ya salieron hace una hora de San Francisco. Pero les quedan como dos horas todavía. ¿Y vienen ellos nomás? Sí. Supongo que los demás van a llegar más tarde. No creo que mis papás hayan contado mucho todavía. Gran impacto político por la decisión de la Corte Suprema de suspender cautelarmente las elecciones en San Juan y en Tucumán por no estar resueltos si pueden ser habilitados como candidato a gobernador. Che, Ciro. Los demás quieren facture. ¿Vos vas a querer? Sí, dale. Yo también quiero. A cinco días el impacto político de esta decisión de la Corte que recibió no hace mucho tiempo... Castañeda... Castañeda decía que la muerte... siempre hablaba de la muerte como una aliada. Porque cada cosa que hiciéramos podía ser nuestra última batalla sobre la Tierra. Porque la muerte está a la izquierda, por donde termina nuestro brazo. Y en uno de los libros él relata que estaban con Don Juan en el auto... y él se sentía re incómodo. Habían salido en el atardecer... y el sol les pegaba fuerte en la nuca... y hacía un calorón aunque tuvieran las ventanillas abiertas. Por lo que estaban... re sofocados, era re abrumador y Castañeda estaba re incómodo en el cuerpo. En un momento llegan a un parador, paran, se detienen... y empiezan a comer, a beber... y entonces vuelven a salir... y la ruta estaba completamente oscura. Entonces, nada, Castañeda estaba re sorprendido porque... no pasaba ningún auto, no veía nada. Hasta que en un momento... mira por el espejito retrovisor... unas luces... y Castañeda medio que se sorprende... y de repente las luces comienzan a acelerar un poco... y él comienza a acelerar... porque la intuición le decía que tenía que alejarse lo más posible de esas luces. Entonces... Castañeda... como por intuición... agarra... y empieza a acelerar. Y Don Juan... lo mira... y le dice... que por qué... avanzó... porque iba más rápido... y Castañeda medio que se pone medio... y dice... no, nada, es que... me pone nervioso... no vi un auto en ningún momento... y... ahora de repente... nada... Don Juan... ríe... mira hacia atrás... mira hacia adelante... y dice... eso puede ser cualquier cosa salvo un auto. y Castañeda medio que se sorprende y dice... ah, pero si no... si no es un auto, ¿qué puede ser? y Don Juan le responde... la muerte... esas son las luces de la muerte... y Castañeda... y Castañeda... entonces... mira... mira hacia atrás rápido... y no había nada... respira aliviado... y dice... listo... ya está... pararon a un costado de la ruta... se fueron... se fueron a un parador... como que no le creía a Don Juan... entonces... Don Juan... sonríe... y dice... la muerte nunca para... solo apaga las luces... Blanca... ¿ya pensaste que puede darle a tu hermana? ¿Querés que te ayude? Dale... ahí voy... lo vemos juntas... ¿Querés? Dale... lo vemos... lo vemos... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.